Disculpa, ¿me prestas una pluma? No tengo. ¿Aquí bajo yo? Disculpe, bajaba ya atrás. Disculpe, bajaba ya atrás. Abra la puerta. ¿Por qué no abre la puerta? Abra la puerta. Tiene que abrir la puerta. Tiene que abrir la puerta. Por favor, ¿por qué no abre la puerta? Ayúdenme, por favor. ¡Auxilio! Por favor, abran. ¡Auxilio! No, no. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quién eres? Por favor, Emma, tranquilízate. ¡Emma, basta! ¿Qué, qué, qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¡Emma, basta! ¡Emma, no! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Enfermera! No, 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 no. Estoy bien, estoy bien. Me dormí sin dibujarlo. ¡Debo dibujarlo! ¡Enfermera! No. Es por tu propio bien. No, no, no. Por favor, no la llames. ¡Enfermera! ¡No, por favor! ¡No lo hagas! ¡No! 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 ¡No lo hagas! ¡Quieta, quieta! ¡Ya hazlo! ¡Ya hazlo! ¡No! ¡No te muevas! ¡Jeremy, diles, por favor! ¡No! ¡Ustedes no extienden! ¡Por favor! Ayúdame a entender. Podríamos arreglar esto sin sedarte. ¿Les parece una propuesta justa? Sí. De acuerdo. Hola, Emma. Gracias, Dickson. Retírate. Señor, no creo que sea buena idea. Estaremos bien, ¿no, Emma? Esperaré afuera. Compórtate. Creo que no hemos tenido oportunidad de presentarnos de modo formal. Yo soy el Dr. Fenton. ¿Y la Dra. Channing? ¿Conoce mi expediente? ¿Saben lo que pasa cuando duermo sin dibujarlo? Desafortunadamente, el esposo de la Dra. Channing enfermó. Tomó unos días para estar con él. No entiendo. ¿Ella solo se fue? La enfermedad de su esposo fue... repentina. No puede hacer eso. ¡No puede hacer eso! ¡Siempre estuvo aquí! ¡Sabe todo lo que ha pasado! ¡Sabe cómo actuar conmigo! Tranquilo, Dickson. Tranquilo. Emma solo expresa su preocupación por la súbita ausencia de la Dra. Channing. Es completamente normal. Emma. Emma, esta es tu elección. Ya sea que te sientes y me ayudes a entender todo lo que has pasado, o podemos sedarte y retomaremos esto mañana. Ahora, ¿por dónde empezamos? Tiene mi expediente. Dígame usted. Empezaremos con esto. No. ¿Lo leyó? ¿Lo leyó en voz alta? No. ¿Lo hago? No, no, no. No puede. Nunca diga su nombre en voz alta. Nunca diga su nombre. Estaca. Todo comenzó cuando yo tenía diez años. Con mi hermana. ¡Ay, por Dios! ¡No! Las pesadillas eran horribles. Mi hermana mayor, Claire, se lastimaba peleando contra lo que la atacaba en sus sueños. ¡No! ¡No me matará! Mi mamá la llevó con varios médicos, pero nadie pudo ayudarla. ¡Alejate de mí! El sicán espera. ¡Lucia! Al contrario, la situación sólo empeoraba. Mi madre dio su vida tratando de salvar a mi hermana. ¡Claire, no! ¡Claire! Después, Claire también murió. 911, ¿cuál es tu emergencia? ¡Mamá! ¿Hola? ¡Mamá! Debí correr. ¿Hay alguien ahí? Debí correr muy lejos, pero no lo hice. ¡Claire! ¡Claire! Está acá. Se acerca a los que duermen. Con sus sueños, sí, sus almas se nutren. Pronunciar su nombre condenará al que escuche. Quienes lo dicen sufren dolor. En plena agonía, tu sangre lo atrapa. Destruye su imagen y a este mundo llegará. Si muero antes de despertar. ¿Qué? ¡No! 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 ¡Mamá! ¡Claire! Será porque está acá mi alma habrá tomado. Esa noche fue por mí. Fue por ti porque leíste el poema y por haber mencionado su nombre. Emma, aquí dice que... Puertas y ventanas fueron cerradas desde adentro. Sí. Y que eras la única persona en la casa. Sí, claro. Fui yo. ¿El monstruo de diez años que las asesinó? ¿Quién te dijo que dibujar esto protegería tu vida por la noche? No puedo decirlo. No puedes o no quieres. Porque hace rato prácticamente rogabas a Jeremy que nos dijera por qué estabas desesperada por dibujar estas cosas. Un camillero encontró esto oculto en la habitación de Jeremy. Él supuso que tú se lo diste a él. Creo que no es el caso. ¿O sí, Emma? Jeremy comenzó a dibujar esto en secreto, ¿no es así? ¿Sabes qué darle a alguien como Jeremy con tendencias suicidas, un objeto filoso como un lápiz, es una grave falta? ¿Jeremy comenzó a hablar contigo? Porque entiendo que no ha dicho una sola palabra a nadie en los últimos seis años. No desde que mató a sus padres. ¿Se sienten identificados? Emma, ayúdame. Supongo que terminamos. Dixon. Señor. Por favor ceden a Emma y pónganla en confinamiento esta noche. No, no puede hacer eso, ¿lo prometió? No puede hacerlo, tiene que dejarme dibujarlo. No puedo dormir sin dibujarlo, no sobreviviré. Una noche sin dibujarlo, demostrará que no hay nada que temer. Emma, tienes que... No, no, no puedo. No gritan más bien conmigo. Tienen que dejarme dibujarlo, no sobreviviré. Por favor, por favor, Dixon, un dibujo, por favor. Tu subconsciente ha inventado a este monstruo para lidiar con tu culpa. Cuando te des cuenta de eso, volverás a tu vida. Solo dibujo. ¡No! Tiene que ayudarme, doctor Benton. Por favor, Dixon, no me hagas eso. Me siento de mal. No, no. 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 No, no lo hagan. Por favor, no lo hagan. Lo siento, Emma. ¡No! Es por tu propio bien. ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Me asesinará! ¡No! ¡Va a matarme! ¡Oh, no! ¡No! Está acá. ¡No! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Auxilio! Está acá. Se acerca a los que duermen. Con sus sueños y sus armas. Se nutre. Pronunciar su nombre condenará al que escucha. No lo leas. Deja de leer. Deja de leerlo. En plena agonía, tu sangre lo atrapa. Por favor. Destruye su imagen. Este mundo llegará. ¡No! ¡Déjame! ¡No! ¡No! En plena agonía, tu sangre lo atrapa. Destruye su imagen y a este mundo llegará. ¡No! ¡No! ¡Jeremy, no! ¿Qué estás haciendo? ¡Basta! ¿Qué haces, Jeremy? ¡Basta! ¡Basta! ¡Jeremy! ¿Qué haces? ¡No hagas eso! ¡No, no! ¡Ven! ¡Tengo que terminar de dibujarlo! ¡No! ¡Vámonos de aquí! ¡No! ¡Basta! ¡No! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Hola a todos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hoy es un nuevo día! ¡Veinte minutos para el desayuno! ¡Conocen la rutina! ¡El que se queda en cama, se queda sin comer! ¡Jeremy, qué diablos haces! ¡De vuelta a sus habitaciones! ¡Tengo uno suelto! ¡Va a la Lacev! ¡Jeremy! 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 ¡Síguelo, iré por allá! ¡Ah! ¡Jeremy, debes detenerte! ¡No! ¡Emma! ¡Emma! ¡No, Emma! ¡No! ¡Diablos! ¡Emma! ¡Ve por el doctor! ¡Corre! ¿Está viva? ¡Regresa al ala de... ¡Ya! 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 ¡Gresa al ala de... ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La muerte del adolescente Taylor Jameson despierta muchas preguntas Taylor Jameson TJ 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 Has progresado mucho desde que nos conocimos. Gracias a usted. Casi cumplo un año sin pesadillas. Algo ha llamado mi atención y quiero hablarlo contigo. Emma, ¿cómo te sentirías si pudieras salir de Holybrook? ¿Salir? ¿Ir a dónde? Hay un lugar disponible en un hogar temporal de transición para jovencitas. Pasarías ahí siete meses hasta que cumplas dieciocho. Es una forma de reincorporarte a la sociedad. ¿Crees estar lista? Sí, sí, estoy muy lista. Claro, eso creí. Llegarán en un par de horas, ¿sí? ¿Qué tan pronto? Entre más pronto, mejor. Emma, es hora de rehacer tu vida. Felicitaciones. ¿Oíste eso? No. Jeremy, espera. Doctor Patrick Fenton. Unón. 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 Gracias. ¿Jeremie sigue sin hablarte? Ni una palabra desde que supo. Estará bien. ¿Quién sabe? Quizá ya hable con nosotros. Eso quisiera verlo. Vine a avisarte que llegó la camioneta. Es hora de irte. Sí. Casi estoy lista. Te irá bien allá afuera. No vayas a volver aquí. ¿Sí? Sí, claro. Lo prometo. No vayas a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hace siete años. ¿Estás asustada? Solo aterrada. Ah. Ahora dejas atrás lo peor de ti. Eso espera. Sí. Hogar temporal para chicas. Solo necesito la llave de tubo. No sé cuál es. Ya llegó. La imaginaba diferente. ¿Cómo debería verse una loca? No lo sé. Más parecida a ti. Cierra la boca. Oye, estas chicas ladran más de lo que muerden. Tienes el mismo derecho que ellas de estar aquí. ¿Lo saben? Tranquila, estarás bien. Chicas, ella es Emma. Estará con nosotras un tiempo. Quiero que la hagan sentir como en casa. Hola, soy Paige. Y este rayo de sol es, Liv. Paige, ¿podrías llevar a Emma con la señorita Hill mientras Liv me ayuda con las compras? Claro que sí. Ah, está bien. Yo puedo. Vamos, casi es hora de cenar. Probablemente la señorita Hill esté en la cocina. Liv. Vamos. Ignora a Liv. Viene de una familia de robacoches, así que la confianza no es algo que la caracterice. Aunque si necesitas un auto robado, solo dile. No voy a olvidarlo. Aquí solo quedamos cinco. Ah, nos dejan ver televisión hasta las nueve. Se apagan las luces a las diez, así que no es tan mal. No es un mal lugar. ¿Vigilan todo lo que hacemos? ¿Por qué debería ser diferente aquí? Vivimos bajo vigilancia. Nos observan las veinticuatro horas. Ignora a Kate. Ella es una de esas paranoicas de Dark Web. No estará feliz hasta vencer a todo el sistema. Al menos no quemé mi propia casa, querida. Ese fue un error. Aunque fue hermoso. Lo que es un error es escuchar cualquier cosa que digan estas dos. Si alguien debe preocuparse por la vigilancia, eres tú, Tess. El ex de Tess la grabó en secreto. En un modo comprometedor. Así que Tess entró en la casa de su ex buscando el video, pero solo halló a la policía esperándola afuera. Pero fue algo justo, ¿o no? Liv, déjala en paz. ¿Alguien le preguntó a la nueva por qué estuvo siete años en Holybrook? Liv, deja de fastidiarla. Diles, Emma. No es el momento ni el lugar. Un doble homicidio. Lo que pasa es que Emma mató a su madre y a su hermana. No, no, yo no fui. No lo hice. ¿Qué? ¿Vas a mentirnos? Basta, es suficiente, en serio. ¡No, no, no! ¡Liv, ya! ¡Liv, ¿qué te pasa? ¿Qué estás buscando? Déjala en paz, Liv. ¿Qué es esto? ¡Basta! ¡No! ¡Liv, déjala en paz! ¡Devuélveme eso! ¡Estaca se acerca a los que duermen! ¡Con sus sueños y sus almas se nutre! ¡Pronunciar su nombre y condenar al que escuche! ¡No saben lo que hagan! ¡Quienes lo dicen sufren dolor! ¡En plena agonía tu sangre lo atrapa! ¡Destruye su imagen y este mundo llegará! ¡Si muero antes de despertar, será porque Estaca, mi alma, habrá tomado! ¿Qué demonios está pasando aquí? Oiga, no dormiré con una loca asesina bajo el mismo techo que yo. No recuerdo haberte preguntado. O la sacan de aquí o lo haré yo. ¿Estás amenazándome? Porque debes saber que eso sería un boleto de vuelta al reformatorio. Ya tranquila, Liv. ¡Oye! ¡Liv, no! Oye, no lo vale, Liv. No desempacarás. No desempacarás. ¡Apaguen luces! Yo... Le tiré los dientes a una niña porque molestaba a una amiga Presentó cargos y... ¡Chicas! ¡Apaguen luces! Deberías desempacar ¡Oye! Si tienes pesadillas hoy, solo avísame Sí ¡No! ¡Aautilia! ¡Aautilia! Por favor, ayúdenme. Emma, ¿puedes oírme? Emma, Emma, abre la puerta. Emma. Emma. ¿Quién está con ella? No lo sé. ¿Dónde está Liv? Aquí estoy. ¿Por qué no se abre la puerta? Aléjense todas. Ayúdenme, por favor. Por favor, ayúdenme. Emma. ¿Qué está pasando? ¡Ya viene la policía! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Rápido! ¡Liv! ¡Debemos irnos! ¡Debemos irnos! Se... se... se fue. ¿Qué hiciste? ¡No, Liv! ¿Qué demonios hiciste? ¡Liv! ¡Liv, tienes que salir de ahí! ¡No fui yo! ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó? ¡Está muerto! ¿Quién fue? Estoy segura de que no vi a nadie más. ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Él no debería estar aquí! ¡No debería estar fuera de mis sueños! ¿Alguien sabe de qué está hablando esta demente? ¡Andrea, revisa el closet! ¡Yo no lo haré! ¡Qué cobarde, Andrea! Nada. ¿Y qué? ¿Alguien vino, las mató y desapareció? ¡No es! ¡No es una persona! ¿Acaso crees que soy estúpida? ¡Debería terminar contigo antes de que mates a alguien más! ¡Basta! ¡Ya déjala! ¡Ya basta! ¡Mira lo que hizo! ¿Cómo podría sola? ¡No lo sé, pero nos lo va a decir! ¡No seas estúpida! ¡Oye, deja que la policía se haga cargo, ¿sí? ¡Yo dime! Es que fue... fue... fue estaca. ¿Andrea? ¿Tú cerraste? No. No debiste leer ese poema. No debiste hacerlo. Ustedes no tienen idea del peligro en el que están. por años solo estuvo en mis sueños, pero ahora está... aquí, en el mundo real. No sé cómo, pero sé que vendrá por todas nosotras. ¡Al diablo con esto! Tal vez solo fue el viento. No hay nadie. Oigan, si hubiera alguien más en la casa, lo veríamos en el video de seguridad. ¿No creen? ¡Liv! ¡Basta! ¡Contrólate, ¿sí? Vamos, revisamos las cámaras. Vamos. ¡Vamos! Aquí no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Quizá alguien desconectó las cámaras. Ahí, en el pasillo de las habitaciones. Vean ahí. ¿Sí? Veish estaba en mi habitación. Es verdad. Con eso pruebo que yo no desconecté las cámaras. Espera. Retrocede. Ahí. En el comedor. Ese es un problema. Sí, perfecto. Es increíble. De acuerdo. Solo le diremos lo que ocurrió a la policía. ¿Qué caso crees que nos van a creer? Hay que borrar su bebé. Lo veo automáticamente a la nube. No se puede hacer eso. No, escuchen. Tienen que escucharme, ¿sí? La policía es nuestra menor preocupación. Algo cambió. Nunca lo había visto fuera de mis sueños. Oye, ya tuve suficiente de tu locura, ¿sí? Oigan, yo lo vi. ¿Qué viste? Es que yo creo que vi algo en la habitación de Emma. No estaba sola. De acuerdo. ¿Y a dónde se fue? ¿Dónde está? No lo entiendo. No parecía humano. Es que no lo es. Y todas escucharon ese poema. También vendrá por ustedes. Ambas están locas. ¿En serio creen que ella mató a Kate y a la señorita Hill? No es posible y lo saben. ¿Qué? ¿Estás diciendo que un monstruo nos persigue? ¡Sí! Él va a asesinarnos. ¡Ay! ¡Porque escuchamos a esta loca! Mia, no me escuchen. Veremos qué ocurre. ¡Oye! Oye, ¿a dónde crees que vas, ah? Debo regresar a Holybrook. ¡Ah! ¡No irás a ningún lado! Tal vez no me crean ahora, pero lo que digo es verdad. Deben confiar en mí. Emma, dinos qué hizo esto. Dinos qué diablos es. Adelante. Mató a mi madre y a mi hermana y luego comenzó a perseguirme. Me sigue en mis sueños. ¡Eso hace! Primero te acecha. Te agota hasta que pierdes el deseo de vivir y te lleva. Peleé con él mucho tiempo. He peleado hasta perder mi fuerza. Y encontré cómo atraparlo. ¡Es una locura! ¡Ya, Liv! ¡Deja que siga! ¿Y si lo atrapaste cómo puede estar aquí? ¡No lo sé! Es lo que necesito averiguar. De algún modo logró liberarse y entró a este mundo. ¿Cómo dice el poema? Oye, espera. ¿Todo esto es por un poema? ¡Les dije que está loca! ¡Basta! ¡Espera! ¿Sí? Ninguna de nosotras tiene una explicación razonable para esto. ¿Cierto? No tardarán en descubrir que Kathy y la señorita Hill no están. ¿Qué creen que pasará? Tienes razón, Liv. Tú lo dijiste. Es imposible que la policía nos crea. Te guste o no, todas estamos en esto. Te guste o no, todas estamos en esto. ¿Tienes la llave? ¡Por Dios! ¡Me asustaste! No quería que alguien nos viera. Yo... Tuve que buscar en los bolsillos de Kathy. También traje su teléfono. ¿Saben qué? Yo no creo tener necesidad de estar aquí. Andrea, tú quisiste acompañarnos. Si quieres cambiar de lugar con alguien, habla con Liv. ¡Ay, Dios! ¿Qué estás haciendo? Trato de averiguar quién es ella en verdad. ¿Nos ayudarás o no? Ya voy. Mira, no... No creo que sea lo correcto. Solo toma su pie. Oye, ¿las pondremos al inicio de la escalera? Haremos parecer que corrieron tras Emma porque ella enloqueció. Una cosa llevó a otra y las empujó por las escaleras. No lo sé, Liv. Tez, no puedo hacerlo sin ti. Será su palabra contra la nuestra, ¿sí? Vamos. ¿Vas a ayudarnos o no, Kate? Aronel 14, Lindy Adams 16, Alexis de Baties. Hola. Tierra Kate. ¿Qué tiene el mapa? Kate, ¿a dónde crees que vas? Teresa Michaels. Oscar. Niña de nueve años hallada muerta en su habitación. Imprimirá una copia. Tomi Heide. Muere mientras dormía. Will Johnson. Oscar. Adolescente de Clermont. Sufre misteriosa muerte. Estudiante local, Will Johnson. Fallado o muerto en los casilleros del gimnasio de la escuela. W.J. Will Johnson. Por Dios. ¿Estás bien? Tenemos que ir por Paige y Andrea. Hay que advertirles. Voy por las llaves del auto de la señorita Gil. Espera, ¿qué? ¿Qué está pasando? Emma podría no estar tan loca. Tomaron el teléfono de Katy. Intenta llamarles. Katy F. ¡Kate! 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 No, 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 tienes que irte así, vete, vete ¿Qué pasa aquí? Exactamente, ¿qué buscarás ahí que es tan importante? Hay un paciente, es como yo, desde que tenía nueve años lo ha perseguido la misma cosa, sabrá qué hacer ¿Ya nos esperan a nosotras? Ya nos hubieran detenido No, quizá pasó algo en el hospital ¿Entonces qué hacemos? Iremos a pie Llegaremos al hospital cruzando el bosque Espera, 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 en verdad creo que deberíamos irnos Si quieres sobrevivir, el mejor lugar para encontrar ayuda es ahí No tengo idea por qué pasa todo esto Debe ser fuerte Pero Kate dijo que todo lo que Emma dijo era cierto, que todo era cierto Escúchame, yo no sé de qué diablos hablaba Kate, pero te puedo jurar que cuando encuentren esos cuerpos ninguna de nosotras estará libre a menos de que descubramos qué demonios está pasando aquí ¿Seguiremos nosotras? ¿Seguiremos nosotras? No, eso ni lo pienses Caminaremos unas cuadras, robaremos un auto e iremos a buscar a Peixe Andrea Superaremos esto, Tess, vamos a superarlo ¿Cómo vas a hablar con ese chico? Me llevaba bien con un camillero Su turno termina dentro de una hora Creo que llegamos algo tarde Bien, si logramos cruzar la valla trasera podremos entrar por las escaleras junto al alace A veces los camilleros dejan la puerta abierta Ni siquiera sabemos qué áreas del hospital se incendiaron, tal vez no haya nadie adentro De cualquier forma deberíamos ver, solo por si acaso Habló la pirómana Me pareció oír algo Corren ¡Escóndanse! ¡Elis! No querrás quedarte aquí toda la noche, ¿sí? ¡Elis! ¡Anda! Es hora de volver adentro Ven aquí, Elis Oye, este, este ¡Pápido! Sube Sí Eso Vamos Vamos, 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 vamos Arranca Amanda, bájate de ahí Tengo una paciente intentando escapar Iré detrás de ella ¡Vuelve aquí! ¡Amanda, regresa! Es nuestra oportunidad Vamos ¿Qué ocurre? Emma Es que No creí que volvería a entrar ahí Creí que había salido para siempre Tiene que haber otra forma, Emma No tenemos que hacerlo Sí Tenemos que entrar ¿Qué estás haciendo? Llamo a las chicas Para advertirles todo lo que está pasando Vamos, contesten ¿No contestan? No sabían que llamarían Bienvenidas a Holybrook Vamos Creo que deberíamos seguir conduciendo y escapar No, no sin avisarles a Paige y Andrea Sí Sí, sí, tienes razón Sí Tom Revisa esto, ¿sí? Kate los imprimió por alguna razón Son artículos sobre niños que han muerto en Clermont Al parecer Nadie sabe que los mató ¿Cuántos niños? No, no, no No lo sé ¿Muchos? Dios santo ¿Qué? ¿Qué? Es que Parece que Emma planeó la muerte de estos niños ¿Qué? ¿Por qué haría algo así? No lo sé Es que Muchas de estas muertes sucedieron en el centro de Clermont Y se han extendido desde entonces ¿Cómo que se han extendido? Cada uno de estos niños vivía más lejos que el anterior Como si el asesino se abriera camino por la ciudad ¿Qué fue eso? No lo sé ¿Qué diablos fue eso? No lo sé No, no, no No, 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 no ¿Aquí vivías? Sí Fueron siete años No puedo creer que estuve aquí hoy Mi habitación estaba a la derecha La de Jeremy estaba frente a la mía Esto es Algo que nunca quisieras conocer Emma Tienes que ver esto Es lo que yo vi Lo que vi en tu habitación contigo esta noche Trató de atraparlo Trató de atraparlo De algún modo se dio cuenta de que escapó e intentó atraparlo de nuevo Atraparlo como En plena agonía tu sangre lo atrapa Si lo dibujas con tu sangre mientras agonizas lo atrapas de algún modo No sé bien cómo ¿Eso hizo? ¿Eso hizo? ¿Él lo atrapó? De nuevo lo sacaron antes de terminar ¿De nuevo? ¿Qué haces Jeremy? ¡Basta! Trató de suicidarse cuando llegué aquí Se cortó las muñecas e intentó dibujarlo ¡Jereby! ¿Qué haces? ¡Tengo que terminar de dibujarlo! ¡No! ¡Jereby! ¡Basta! Pero creo que quería salvarme Voy a intentar atraparlo otra vez Daré otro recorrido por el ala D Te avisaré si encuentro a alguien ¿Qué diablos? Tengo a Elvis en el ala A Pero aún no encontramos a Terry, Samantha, Sara y Jeremy Enterado ¡Oigan! ¡Oigan! Tengo a dos sueltos En camino al ala E ¡Alto! ¡Oigan! Salgamos de aquí No Tengo que ver algo más No está lejos ¡Espera! No daremos un paso más Si no nos dices que es tan importante Para arriesgarnos así Es que Hace un año Traté de hacer lo que Jeremy hizo Con el dibujo Yo terminé Yo terminé el mío Y ya no me había atacado No hasta hoy No lo entiendo Debo saber qué pasó con el dibujo Y debemos hallar a Jeremy ¡Espera un minuto! ¡Espera! ¡Espera! Ahí es donde nos aislaban Ahí lo atrapé Quizá el incendio destruyó el dibujo Destrúyelo Ya este mundo llegará De acuerdo con el poema Destruir la trampa lo libera Lo trae al mundo real Es libre de matar a cualquiera que se le atraviese ¿Cómo vamos a detenerlo? Necesitamos a Jeremy Vamos Siguen buscándolo Lo dijeron por radio Hay que encontrarlo antes que ellos Oye, ¿qué estás haciendo? Yo ya quiero irme de aquí Andrea, juntas estaremos más seguras No, creo que lo más seguro Es que me aleje rápido de ti Y de todo esto No puedes escapar, destaca Te encontrará donde estés Sí, pues prefiero intentar huir Andrea, no seas estúpida Por favor, déjenme en paz No se muevan No se muevan Oigan, oigan No, no, no No, 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 no Creo que hay que ir con la policía y contar la verdad, Emma Acaba de matar a Andrea Lea, escúchame, estamos solas Saldremos de esto ¿Qué se supone que haremos? Solo dejar que esa cosa nos mate a todas Hay que encontrar a Jeremy Él me dijo cómo sacarlo de mis sueños Halló la forma de atraparlo antes que yo Si lo encontramos Quizás sepa cómo matar a ese maldito ¿Cómo sabes que sigue vivo? Lo estaban buscando, ¿cierto? No buscarían a un hombre muerto No quiero morir No dejaré que mueras Lo prometo De acuerdo Vamos ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Si Jeremy logró salir de aquí Fue al único lugar que conoce ¿A su casa? Sí Entra Su dirección está en su expediente ¿Qué rayos pasó aquí? Este es mí Es mi expediente ¿Eso es sangre? ¿Por qué lo mató? Le dije que no lo leyera ¿Leyó en tu gama? ¿Por qué no me escuchó? Vamos a buscar el expediente de Jeremy Salgamos de aquí antes de que esa cosa nos encuentre Voy a intentar localizar a las demás ¿Habla el detective Bowman? ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Llegó la policía Está en la casa ¿Qué pasó con Liv? ¿Y las demás? No lo sé Hay que encontrar esa dirección y salir de aquí, ¿sí? Revisa el escritorio Dios Un teléfono Un teléfono Un teléfono Vamos No Es perfecto Es perfecto Hay alguien adentro Vamos Seguro tienen teléfono Llamemos a Paige Oye Oye Tess Tienes sangre en el hombro ¿Estás bien? Ponte esto De acuerdo ¿Estás bien? Todo va a estar bien, ¿sí? Sí, está bien Creo que han tenido una noche difícil Disculpe, ¿tiene teléfono? Señor Sí, tengo Gracias Pero Tengo prohibido prestárselo a cualquiera Vámonos ya a Liv Escuendo Tal vez podamos hacer algún intercambio ¿Qué tienes en mente? Bueno Digamos que mi amiga Y yo Estaríamos Muy Agradecidas Una llamada Cerraré la puerta ¿En qué estás pensando? Tranquila Nada pasará Dímetes ¿Cuál es el número? Cerrado Creo que lo encontré ¿Por qué aquí no hay dibujos como los tuyos? Nadie lo sabe Solamente me lo dijo a mí Dejó de hablar después de mencionar su nombre por primera vez ¡Contesta! Es su intento Van a escucharnos Paige Paige, ¿estás ahí? Liv Oye Escucha Escucha Esto es real, ¿sí? Mató a Kate Y vendrá por el resto de nosotras ¿Andrea también murió? Dios Tess está herida, pero sigue viva Hay que irnos Que vayan al puente Bedford antes del hospital Liv, ¿escuchaste? Sí Puente Bedford Sí, sí, bien Vamos para allá Paige, Paige Paige ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué hacemos? Bien Volcaremos el escritorio ¿Estás lista? Uno, dos, tres ¡Ahora! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Oigan! ¡Ustedes, deténganse! ¡Oigan! ¡Alto! Paige ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Qué está pasando? ¿Hola? ¿Qué sucede? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, por favor! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Oh, por Dios! ¡Cuálga! ¡Cuálga! ¡Tess! ¡Tess! ¡Cuálga el teléfono! ¡Oh, no! ¡Oh, por Dios! ¡Tess! ¡No disparen! ¡No! ¿Qué son ustedes? ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! Bien, yo iré por en medio. Sigan. Escúchenme, manden refuerzos al bosque, detrás del hospital. ¿Son nuestros? Lo dudo mucho, visten como civiles. Nixon, acabo de encontrar al Dr. Fenton. Alguien le cortó la garganta. Dios. ¿Qué ocurre aquí? ¡Oigan! ¡Oigan, por aquí! ¡Los encontramos! ¡Vamos! ¡Vamos! Quédate aquí. Veré que no haya nadie. Bien, pero no tardes. ¡Ah! 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 Emma. ¿Qué hiciste? ¿Estás involucrada en lo que pasó, asesinaste a Fenton? No, no. No, no, no tuve nada que ver. Por favor, créeme. Dice la verdad. Solo nos visitas. Y justo hoy que saliste, se desata el infierno. No lo creo. No, 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 por favor. Si nos arrestan, nos asesinará. Moriremos como los demás, por favor. Dixon, me conoces. ¿Sabes que yo no mataría a alguien? Ayúdame a entender, Emma. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, sí. Vine a hablar con Jeremy. ¿Yeremy? ¿Sabes que Jeremy trató de suicidarse antes de que empezara el incendio? Intentó escapar durante la evacuación antes de que lo atendiéramos. Estaría muy, muy sorprendido, Emma, si Jeremy siguiera con vida. Es que él solo intentaba atraparlo. ¿Atrapar qué? A esa cosa. La cosa en mis pesadillas y dibujos es real. Lo siento, Emma. En verdad lo lamento. Necesitas ayuda. Por favor, por favor. ¡No! No! ¡No! ¡No la toques, maldito idiota! ¡Lo prometiste! ¡No! 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 ¡Las llaves! ¡Liv! 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 ¡Eres tú! ¿Liv, qué está pasando? ¿Dónde está Tez? ¡Liv, qué ocurre! ¡Liv, qué estás diciendo! ¡Liv, qué estás diciendo! ¡Correr! ¡Tienes que! Tienes que correr. Tienes que correr. Tienes que correr. Tienes que correr. ¡Tienes que correr! ¡Tienes que correr! No, 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 no. No, 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 no. ¡Oye! 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 ¡Es tu parada! ¡Tiene que abrir las puertas! ¡Ábrelas! ¡Oye! ¡Tienes que calmarte! ¡A veces las puertas se atoran! ¡Ah! ¡Esa es la casa que aparece en mis sueños! ¿Jéremi? ¿Jéremi? ¿Qué crees que haces? Tienes que irte. Voy a hacer esto solo, ¿sí? ¡Jéremi! Nadie más morirá por mi culpa. No, no, ¿de qué hablas? No es tu culpa. Oye, sí lo es. Murieron por mi culpa. Tu hermana, tu madre murieron por mi culpa. No, murieron por culpa de esa cosa. Yo le di ese poema a tu hermana, Emma. Es de un libro que hallé. Pero, ¿qué? Lo metí en su mochila en el autobús. No. Lo hice con muchas otras personas. Pensé que si se lo daba a muchos, esa cosa se iría. Solo lo empeoré. Esto comenzó conmigo y terminará conmigo. Emma, Emma. ¿Cuál es el libro? Emma. ¿De qué estás hablando? Dime. Bien, 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 bien. Me mudé a esta casa a los nueve años. Había un ladrillo suelto en el muro del sótano. Ahí encontré el libro. Lo habían escondido muy bien. Entonces leí el poema. Y mencioné su nombre. ¿Dónde está el libro ahora? Cuando, cuando yo, cuando mató a mis padres, lo escondí en el muro del sótano. Pensé que así todo acabaría, pero no. Emma, por favor. Quise advertirte. Fui a donde te llevaron y había policías. ¿Mataste al doctor Fenton para encontrarme? Él no me dio tu dirección. Lo hice por ti. Sí, vine aquí a destruirlo por ti. Ahora que sé la verdad, solo quiero asesinarte. Emma, por favor, no. ¡Ay! Viniste a matarlo. Me ayudarás a acabar con él. No. ¿Cómo sabes que quemar el libro lo matará? No lo sé. Mi brazo no cabe. Lo intentaré. Sí. 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 Perdón, Emma. Lamento mucho todo. Tenía nueve años. Me asusté y solo quería morir. Mi madre se asustó. Y mi hermana igual. Apuesto que ellas no querían morir. Si pudiera, cambiaría mi lugar con ellas. Lo sabes. Sí, pero no puedes. Así que solo... Encontremos ese libro y acabemos con esto. Lo tengo. Emma, no. Emma, no. Emma, tenemos que quemarlo. ¡Ema! ¡No! ¡Toma el libro! ¡Debes destruir el libro! ¡Déjame! ¡No! ¡Tienes que dejarme! ¡No! ¡Déjame ya! ¡Vente! ¡No! ¡No puedo dejarte! ¡Toma el bote de gasolina! Sí. ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡No! ¡Me tiene! ¡Tienes que dejarme! ¡No! ¡Tienes que huir! ¡Suéltalo! ¡Vete! ¡Esto terminará conmigo! ¡No! 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 ¡Jimmy! ¡No! ¡Tienes que salir de ahí! ¡Jimmy, no! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡No! ¡Vanta, por favor! ¡Por favor! ¡Acaba conmigo, maldito monstruo! ¡Nos vemos en el infierno! ¡No! ¡No! ¡Revisen todo! ¡Rápido! ¡Aléjate! ¡Camina! Bien, ponte tu mochila Bien Oye, cariño, ¿no se te olvida algo? Gracias, mamá No olvides tu almuerzo ¿Tienes tu proyecto? Sí De acuerdo Que te vaya bien Adiós Oye, Chloe, ¿qué es esto? Amy me lo dio, lo encontró en internet Chloe No, 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 no Chloe No, Chloe No, Chloe 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 No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.